Por especular la pelota, especuló, dio mucho la pelota a Perú para cazarlos a la contra y yo creo que lo más destacado de este equipo es que es difícil elegir al mejor jugador porque todos siempre suelen, bueno Segovia hoy fue para mí el más destacado, pero todos rinden muy bien. Ahora, ¿sabes qué? Lo complicó el grupo, Paraguay no estaba en los planes. ¿Será que no estaba en los planes? Porque fue el último campeón del sudamericano. O sea, este equipo de los Odezúr, el Ecuador con otro plantel fue campeón del mismo sudamericano pero este plantel ha sido campeón de los Odezúr. Pero a ver, si vos lo tenés a Brasil, lo tenés a Argentina y está Colombia el anfitrión Yo te digo que lo más lógico es decir, Brasil y Argentina ya, avanzaron, ¿no? Sí, pero no sé si lo descartabas tan de entrada a Paraguay. No, no, descartarlo, pero ya estaría clasificado hoy. Ya está adentro, ya. Ya está adentro. Porque además juegan entre sí, los otros no pueden sumar todo. Que están sacando buenos jugadores, ¿no? De esta generación, Enciso, por ejemplo, es quizás el más destacado, pero hay bastantes, incluso un poco más mayores, como el otro día que jugaba en Cerro, Robert Morales, que es un delantero, a mí me gusta mucho, por ejemplo. Está sacando buenos jugadores Paraguay. Tigo Sports Tigo Sports Tigo Sports Tigo Sports